A ver, a ver compañeros, tranquilidad, sí, 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 lo he visto, estaba pendiente de este tema y este vídeo tenía pensado subirlo, tranquilidad, porque durante los últimos días, la cantidad de menciones que he recibido, sobre todo mensajes directos por Instagram, adjuntándome una captura de pantalla y diciéndome Alfa, tío, se ha confirmado lo peor posible para Call of Duty, o sea, si esto sigue así, no podemos pretender que la saga avance, y ojo, dejo claro desde el principio, este mensaje que he recibido por vuestra parte es correcto, de hecho me alegra, me alegra ver como una buena parte de vosotros estáis empezando a entender cuál es el problema detrás de que a Call of Duty a día de hoy le va bien, le vaya bien, perdón, si le va bien, las cosas no van a cambiar Y para que COD vuelva a ser lo que era antes, es necesario muchos cambios, así que me alegra que cada vez más gente entienda el mensaje y entienda la importancia de ciertos datos, pero cuidado chicos, es peligroso malinterpretar según qué imágenes y según qué informaciones, porque pueden dar lugar justamente a esto, a que pensemos que se ha confirmado lo peor, pero en este vídeo vamos a ver la verdad, vamos a ver qué hay detrás Sabéis que si me gusta, no solo daros la información, sino indagar un poquito más, aportaros ese extra en los vídeos para que sepáis un poco todo lo que ocurre acerca de algo en COD, y este vídeo es muy importante para entender justamente esto Alfa, ¿qué ha pasado? os preguntaréis algunos, bien, empecemos por el principio, resulta que hace nada, 3-4 días, Charlie Intel, el medio especializado en Call of Duty de información más grande del mundo, puso el siguiente tuit que tenéis en pantalla Top 2 y Top 3 en Steam, y Steam y Battle.net son la menor cantidad de jugadores que Call of Duty tiene ahora mismo, sabéis que COD se juega más en consola, eso vamos, de toda la vida Dice, si la gente quiere cambios, esto no va a ayudar en absoluto, y adjunta una imagen, en esa imagen podemos ver que dentro de los Estados Unidos, del Top 100 ítems más vendidos de Steam En el Top 2 está el Modern Warfare 2, y en el Top 3 está Black Cell, cuando esto se publicó, muchos de vosotros me contactasteis diciéndome Alfa tío, se acabó, es imposible, esto no remonta, se confirma lo peor, etc. Bien, es cierto, es cierto, y es verdad, si queremos cambios en Call of Duty, esto no beneficia No beneficia que se ponga en el Top 3 un paquete de skins recicladas, cuyo precio es casi la mitad del juego total Al final, pensando de esta forma, tú tienes un videojuego, y quieres ganar dinero con él, te da exactamente igual tener un millón de usuarios Que te den un euro cada uno en microtransacciones, que tener 100.000 usuarios, que son 10 veces menos, y que cada uno se gaste 10 euros Tienes 10 veces menos jugadores, pero a ti te llega el mismo dinero Cuando cosas como Black Cell triunfan tanto, y ahora veréis por qué lo pongo entre comillas, evidentemente no beneficia a que Call of Duty se plantea hacer cambios Porque al final lo que importa es esto Bien, ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que hay detrás? Aquí viene un contexto importante Si tú ahora mismo te vas a las listas oficiales de Steam, filtras a nivel global los 100 juegos más vendidos A día de hoy, que estoy grabando esto, vas a dar cuenta de que el Modern Warfare 2 está en el Top 7 Que obviamente está muy bien, no digo que no, pero no es el Top 2, ¿vale? Y tienes que bajar, y bajar, y bajar, y bajar, y en el Top 26 te encuentras el Black Cell Es más, para ponernos en contexto, en el Top 20, si os fijáis, está el Black Ops 3 Por supuesto, porque está de oferta Pero te quiero decir, con precios más o menos similares Ahora mismo el Black Ops 3 es un juego de hace 8 años que ya ha vendido todo lo que tenía que vender Está por encima del Black Cell, ¿vale? Entonces, no es tan grave como parece, ni mucho menos Vámonos a otras listas No, bueno, a ti o alfa, en España seguro que, bueno, en España lo están petando Están hinchándose a ventas Bueno, te vas a la lista de los 100 juegos más vendidos en Steam, en España Y te das cuenta de que es que ahora mismo el Black Ops 3 está por encima del Modern Warfare 2 Ni Top 2, ni nada El Warfare 2 está en el Top 17 Y bajando, ¿vale? Y si quieres encontrar el Black Cell, bueno, prepárate para bajar en la lista Bajar en la lista, bajar en la lista Seguir bajando en la lista Y si tienes suerte, lo encuentras en el Top 85 ¿Vale? En el Top 85 O sea, está desaparecido ¿Correcto? Entonces, si os fijáis, tampoco es tan grave Y algunos diréis Alfa, tío, pero es que la imagen que puso Charlie Intel Realmente no era de España Ni era el global Era de Estados Unidos Bien, pues vámonos a Estados Unidos Ningún problema ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que el Modern Warfare 2 está en el Top 6 No está en el Top 2 Y si queremos encontrar a día de hoy el Black Cell Tenemos que bajar hasta el Top 26 También por debajo, incluso, del Black Ops 3 ¿Vale? No es el Top 3 Un Top 26 no es un Top 3, ni mucho menos Bien, ¿qué es lo que ocurre en estas capturas? Que siempre os digo que tenéis que fijaros ¿A qué hora se han sacado? ¿Y en qué contexto se han sacado? Ahí está la clave Las listas de Steam se actualizan Creo que es cada 30 minutos O cada hora Algo así del estilo Claro, si sacan el Black Cell Y sacan la temporada nueva Imagínate a las 7 de la tarde Y tú sacas captura A las 8 de la tarde Evidentemente Lo que más se ha vendido en esa hora Es el Modern Warfare 2 Y es el Black Cell Porque acaba de salir hace nada Es lógico Ahora, tú espérate A que esto se estabilice Y 4 días más tarde Del lanzamiento de la temporada Es difícil Encontrarte el Black Cell En la lista Es muy complicado Y el Modern Warfare 2 Bueno, por ahí anda En función de donde veas Un poquito más arriba O un poquito más abajo Entonces Claro, fijaos en esto Charlie Intel Abrió esta información Con un tweet previo En el que decía Que con tan solo 2 horas de lanzamiento Ya estaban Ambos ítems Dentro del Top 5 Es que esta es la clave Evidentemente Si sale algo nuevo Durante las primeras horas No va a tener Nada Que le pueda hacer frente Porque no hay otra cosa nueva Y encima Co-Oz Jolín Sigue siendo Co-Oz Que es una saga muy fuerte Entonces es normal Es lógico Que durante las primeras horas Hay una cantidad de ventas Que sitúe estos títulos En esos puestos Pero tú espérate un poquito más Tener más horas Donde haya más capacidad De sacar una media Y la realidad Es que esto cae a plomo En las listas ¿Vale? Aún así Yo no digo Que el Black Cell Sea un fracaso Yo no digo Que no se estén vendiendo Modern Warfare 2 Evidentemente está ocurriendo Por supuesto que sí Claro Y se van a seguir vendiendo Y todo esto va a pasar Os recuerdo que Coluduty está centrado En un público Justamente ahora Objetivo para vender Este tipo de cosas Y la gente lo va a comprar Si es que no hay ningún problema Ahora No creo que sea tan grave Como se pintaba De Ostras Alfa tío Es lo peor que puede pasar No sé qué Al final Te saco algo a las 7 Y a las 8 Haces captura Pues va a estar en el top Evidentemente Espérate 2-3 días Ni existe ya en el top Ninguno de los ítems A eso voy Entonces Sí Se venden Sí Se van a seguir vendiendo Call of Duty No está muerto En absoluto para nada Pero no es tan grave Ahora Que se vendan Black Cells ¿Aporta algo positivo a la saga? No Por supuesto que no Todo lo contrario Cada venta de Black Cell Que se haga Estás reforzando La Activision Con dinero La idea de El juego es un desastre Nos tratáis como Auténtica basura Pero no pasa nada Porque aquí tienes mi dinero Sígueme tratando mal Que me gusta Eso es lo que significa Una venta del Black Cell A día de hoy Pero como siempre digo Cada uno con su pasta Que haga lo que le dé la gana Conclusiones Me alegra Que cada vez seáis más Los que os dais cuenta De cómo van las cosas Y sepáis leer los datos Nunca olvidéis Que es importante Dar contexto Para entender bien Lo que hay detrás Y por otra parte Compraos Lo que os dé la gana Black Cell Modern Warfare 2 O lo que sea Yo al final aquí en el canal Siempre busco El beneficio general Para todos En la saga Y busco Que Call of Duty Le vaya lo mejor posible Para ello Es importante Que Activision No gane tanta pasta Con el juego Porque si gana mucho dinero No habrá cambios nunca Y seguiremos En este bucle De absoluto desastre Tras absoluto desastre Tras absoluto desastre Y Call of Duty Nunca recuperará Lo que un día fue Porque no lo necesitan ¿Me entendéis? Así que bueno Esa es mi conclusión Ya digo Los datos No es que sean algo positivo Para la comunidad en general Pero no son tan malos Como muchos me decíais Así que bueno Podría ser peor ¿Vale? Poco más chicos Gracias por escucharme Fuerte abrazo Y estamos de vuelta Mañana mismo Aquí en el canal Hasta la próxima Chao, chao Hasta la próxima Chao. Gracias por ver el video.